Llamó CNDH a visibilizar problemas de las personas mayores. Realizaron CNDH y CDH, foro de consulta para los pueblos indígenas. Condenó ONU lanzamiento de otro misil por parte de Corea del Norte. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y le comento las siguientes notas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán inició la investigación por las agresiones de que fuera objeto un hombre por parte de elementos policíacos, presuntamente por su orientación sexual. El agraviado acudió a presentar la queja en el organismo, en donde además se le brindó la orientación legal respectiva y se realizó la certificación de las lesiones por parte del área médica de la institución. Por instrucción del Ombudsman Michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, a través de la Visitaduría Regional de Morelia, se iniciaron las investigaciones conducentes tendientes a que casos de esta naturaleza no queden impunes y para que se castigue a los responsables de estos hechos. Al participar en el Foro Internacional Derechos Humanos, Género y Envejecimiento, el papel de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el organismo mantiene diálogo abierto y permanente con las organizaciones defensoras de los derechos de las personas mayores y reconoce el trabajo que realizan en la promoción y defensa de los mismos. Joaquín Narro Lobo, representante de la CNDH, mencionó que el organismo nacional ha establecido mecanismos de enlace y fortalecimiento hacia las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a proteger y promover la dignidad de ese grupo poblacional. Señaló que la CNDH no es ajena a las realidades adversas que presentan los casi 13 millones de personas de 60 y más años que habitan en el país. El Foro Derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada para los Pueblos Indígenas se realizó este martes 28 de noviembre a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en el Centro de Convenciones y Exposiciones. Este evento contó con la conferencia magistral El Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, Implicaciones y Necesidades Normativas, por parte del doctor Jorge Alberto Galván, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También se contó con la participación de los y las ponentes Marisol Anglés Hernández, Tom Hack, la doctora Teresa Cuna López-Geraldes y el maestro Carlos Alejandro Ordóñez Villegas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, condenó rotundamente este miércoles el lanzamiento de otro misil balístico por Corea del Norte. Según algunos medios de comunicación, el misil intercontinental lanzado el miércoles por el país asiático voló a una altitud de 4.500 kilómetros y acabó en el mar de Japón. Guterres surgió a las autoridades de Corea del Norte a no tomar otras medidas desestabilizadoras y reafirmó su compromiso a trabajar con todas las partes para reducir las tensiones. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.